hola chicos qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de wild rift a que les habla su amigo aster y bueno chicos en esta ocasión les traigo un vídeo muy interesante vamos a ver cuáles son las skins que llegarán este 2021 para wild rift así es incluso también vamos a darnos cuenta de los futuros eventos que llegarán al juego así como tuvimos ya el evento de cada edad puede ser que tengamos eventos como proyecto guardias estelares entre otros así que quédense pónganse cómodos y vamos a un repaso porque acá vamos a ver todas las esquinas incluso tienen modelos archivos están todo digamos lo que más chance tiene el juego porque no solamente decir no sale un solo archivo sino que hay incluso el skin que tienen todo el modelo ya puesto en dentro del juego no los archivos del juego tengo que decir que esta recopilación la ha hecho el señor momoplay así que obviamente dejaré el canal en la descripción y bueno vamos a hacer un repaso a ver qué nos encontramos no vamos a comenzar con ari que hay dos skins más de ari no tenemos a la ari la estrella del pop y quizás la más importante es quien sería la de guardiana estelar que es una muy bonita aquí podemos ver que está incluso en los archivos y no solamente eso tienen los modelos completo completos así que va a ser bastante bastante interesante comenzamos con esto vamos a seguir dándole a ver qué más podemos ver no porque creo que como digo esto que tienen los modelos completamente es muy bueno mira este akali luna sangrienta un evento luna sangrienta sería brutal la verdad que sería brutal de hecho estaba pensando en la skin de jean luna sangrienta que es una skin muy buena que me gusta mucho en particular y bueno esta skin tiene incluso todo el modelo o sea todo el modelo completo está en los archivos del juego así que sería una muy bonita skin también para akali que seguimos alistar gestes es incluso esto nos abre chicos nos abre quizás nuevas posibilidades no porque a ver todavía no tenemos la artesanía como tal en wild reef cosa que si está en el rol de pc todavía no ha llegado obviamente que entiendo que no llegue porque no hay tantos campeones ni un montón de skins cuando esto se vaya agrandando seguramente tendremos para comprar cajitas y abrir este tipo de cofres y todo lo demás yo creo que va a llegar y bueno esta skin se gana de hecho juntando gemas y todo eso así que bueno esta skin cuidado cuidado porque es muy buena skin y podríamos tenerla ya en wild reef aquí tenemos a momu que tenemos la de fiesta sorpresa y la de robot interesante tenemos a anny a anny rompecorazones y tenemos incluso la de anny gestes que cuidado cuidado porque este esta skin es brutal es un esquí muy muy buena se los digo en serio es muy buena skin yo creo que adaptada a wild reef o en su modelo 3d y todo lo que tiene el motor de juego y todo lo demás sería brutal además también está la de super galaxy así que ojo ojo porque está todos los modelos textura los íconos este y todo lo demás tenemos a ser rompecorazones y h proyecto con archivos cuidado tenemos una de blizzcrank de iblis es de quien es un poco vieja muy interesante fíjense hay skin que están acá los archivos que ya han sido lanzadas ya obviamente no está la primera de mundo ya fue lanzada ahorita en diciembre y tenemos también a mundo pool party que puede ser un evento que va a llegar a wild reef la de fiesta en la piscina sería muy muy buena y bueno esta skin también están los archivos del juego no tenemos miren esta skin creo que es una de las que más me impresionó de todas porque tengo que decirlo en serio tenemos la de real arcade que no es una locura de hecho creo que arcade puede ser que sea digamos la temática que ahora mismo más skin tienes en wild reef así que en real arcade que llegue yo creo que estaría bastante bastante bueno y es real son campeón que que vende y que a ver se utiliza y es una skin muy bonita así que no descartaría que cuidado que es real esté llegando pronto con esta skin de arcade y tenemos a es real pulso de fuego que como digo es la que más me impresionó porque esta skin básicamente es una locura este es una skin que va digamos se va modificando a medida que vayas avanzando a nivel en la partida si subes a este subes en wild reef sería a nivel 5 cuando vuelves a subir a ulti vuelves a escalar al máximo nivel la skin digamos tiene como un traje que se va mejorando tiene un montón de cosas así que obviamente sería una locura tener este tipo de skins en wild reef así que bueno incluso la arcade tiene todos los archivos que son lo que es todo el modelo no de este del esquí así que seguimos avanzando no tenemos en fiora tenemos la de la fiora esta maestra básicamente está buena tenemos a fiora pull party que sería la segunda skin pull party que vemos en los archivos del juego y también tenemos a fiora proyecto cuidadito cuidadito con tenemos incluso lo que sería este modelos y todo lo demás dentro de los archivos del juego yo creo que una temática un evento de proyecto sería brutal en serio se lo digo son muy buenas skins a mí me encantaría y bueno fiorita también tiene ahí lo suyo no vamos a seguir tenemos esta la de gar en la segunda ya salió ya salió y bueno la primera todavía no hay tienen los modelos y todo lo demás pero a ver es otra otra de las skin que pueden salir tenemos esta de gragas la de operación ártica interesante tenemos a grace pull party otra skin de pull party cuidado cuidado tenemos a llana guardiana estelar que es otra de las skins que suena mucho o sea se lo dijo en serio entre pull party y guardiana estelar yo creo que suena mucho pero vamos a ver los archivos del juego se habla de que se acerca un evento de guardianas estelares en wild rift no sería nada escabellado porque incluso ya la skin de guardiana estelar de la jinx fue revelada en el trailer hace mucho tiempo así que si no la han sacado solitaria es porque algo viene en conjunto y esta skin ya está hecha en modelo 3d toda la animación y todo lo demás así que se habla de que uno de los eventos que se viene ahora mismo para la temporada 1 de wild rift va a ser de guardianas estelares así que ojo con esto tenemos este otra skin acá del señor jarvan tenemos miren jin luna sangrienta skin este brutal y la de jin proyecto aquí tenemos la skin lo que estaba diciendo la de guardiana estelar de jinx verdad y esta skin cuidado voy con calma porque hay mucha información la de jinx buena estelar es la que se está hablando que este va a venir con un evento y todo lo demás y tenemos tenemos que dice incluso miren esto esto yo no se lo quería adelantar no se lo quería adelantar pero esto fue una realidad y esto es algo que se habló incluso que digamos la skin que te iban a dar por la temporada 1 de wild rift era la skin legendaria de lizin era digamos esto se habló que incluso salía en los archivos de juego y todo que era digamos la recompensa por la temporada 1 de wild rift era la skin legendaria de lizin ahora bien ahora bien puede ser que sea que esto no haya cambiado pero como ayer dije ayer dije este básicamente en el conteo regresivo de la temporada que ahora vamos a la temporada 1 básicamente te dicen que va a ser una de estas skins que dan todas las temporadas en el dpc o sea que no será una skin distinta sino que va a ser este básicamente una skin victoriosa no es lo que se habla pero en los archivos del juego dice que la skin legendaria de lizin va a ser la recompensa por la temporada 1 así que cuidado que podamos tener una sorpresa o puede ser que hagan algo especial pero si no lo ocurre imaginen que regalen este skin como recompensa de la temporada 1 va a ser brutal brutal es una de las filtraciones más fuertes que hay tenemos al lux guardián estelar otra skin más de guardián estelar tenemos a esta malfa y mecha que también fue revelada hace un tiempo también va a llegar a wild rift tenemos allí proyecto y la de nieve ya también salió en el mes de diciembre mi fortune guardián estelar otra vez y pool party así que podemos decir que lo que es pool party guardián estelar y proyecto y además bueno con la de lo que es también luna sangrienta son eventos que van a llegar en cualquier momento chicos son eventos que están ahí están ahí por salir y van a ser eventos sin duda alguna muy grandes incluso también pueden imaginar un poquito más allá y pensar en los próximos campeones que también tienen que ver con estas temáticas porque esto no viene solo así como digamos llegó ser a fin con kda desarmó todo ese evento puede ser que también los próximos campeones estén ligados a estas temáticas de skin que van a llegar próximamente en lo que es la temporada 1 de wild rift tenemos a narsus archiduke y también a nasus infernal este aquí es muy buena brutal 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 tenemos a oriana rompecorazones y la de nieve ya salió tenemos así que también una esquina y oculta los archivos del juego y miren 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 tenemos a zona también rompecorazones tenemos a zona arcade y a dj zona otra skin de esta digamos de este modelo superior lo que sería este legendario más allá de esto que básicamente las skin van este le traen algo especial diferente día y zona lo que tiene es que ella va tocando canciones en la partida incluso la pues obviamente puede dejar la opción de escuchar o no pero ella va tocando canciones tiene distintos modos y es brutal o sea básicamente va cambiando tiene un modo rojo otro modo normal y bueno tienen varias varias formas va cambiando la esquina y durante durante la partida y bueno cuidado eh cuidado porque pueden llegar yo creo que está 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 por caer que llegue este tipo de skins también este especiales no que se van haciendo año por año pero tendrían que llegar a wild rift tenemos a zoraca guardián estelar como digo cuidado la de nieve ya salió tenemos a twister fave luna sangrienta verdad cuidado y tenemos al señor wukong que ya salió la de volcánico y tiene dos skins más por salir tenemos a la de varus ahí está la de varus de luz también ya tenemos la de la de bain así que eso no es una locura otra skin más de proyecto que sería la de vi estoy nombrando digamos las cosas más este emblemáticas por si no será muy largamente el vídeo pero a ver tenemos allá su luna sangrienta y ya su proyecto y la la skin legendaria de ya su también tenemos a ser proyecto así que bueno chicos creo que esto está más que encantado lo que se viene va a ser una fiesta tenemos a six arcade que es un skin brutal y six pool party no básicamente entonces este básicamente es lo que tenemos y obviamente acá tenemos lo que sería la timo que ya viene a tristana con las skins y todo lo demás o sea esto es una fiesta total tenemos a lulu que está sonando muchísimo con las skins también que van a llegar con ellas tenemos a corky corky arcade no estaría nada mal corky así que yo creo que como digo esto es el vídeo más completo de todos chicos con temáticas con los campeones que vienen las aquí que saldrán con ellos tenemos a leona estos son los campeones y las skins más brutales de el juego y bueno nada va a ser una fiesta tenemos a ganar está esto esto los campeones ya hice un vídeo pero lo vamos a repasar todos para verlos de nuevo y así completamos y como digo incluso fíjense de calista está el modelo completo de queen también o sea yo creo que rompe corazones cuidado con irelia cuidado con irelia cuidadito tenemos a twitch también rompe corazones proyecto todo lo que es una sangrienta diana diana que dicen que por ahí diana hace falta diana hace falta diana llegaría a wild reef catarina proyecto o sea yo yo menciono las cosas que se repiten porque creo que son las que más chances tienen que salir todo lo que se repita todo lo que lo que es básicamente tienen muchas chances tenemos a raka y saya para mí estos campeones tienen que salir cualquier momento van a ser fijos van a ser fijos y este incluso saya tenía emoticones o emotes filtrados hace mucho tiempo tenemos a kenen o sea chicos esto va a ser una fiesta todo todo esto es lo que viene para la temporada 1 de wild reef así que bueno tenemos aquel ahí también con su skin que conmigo son repasos los campeones que ya mostré pero este también estamos viendo las skin que van a llegar con ellos también entonces es un verdad que es un vídeo súper completo un crack este moda play todo lo que ha hecho y bueno nada aquí tenemos al señor warwick que warwick se habló incluso hace mucho tiempo se habló hace mucho tiempo y yo creo que está por llegar tenemos a poppy que es otra de las que más chances tiene de llegar al señor swing también que este es uno de los campeones que está fuerte talilla talilla cuidado con talilla no que es uno de los campeones que si decía que no y tal pero parece que sí tenemos la de vega el arcade también que no sería nada mal tenemos a civil luna de sangre civil por favor llega es una de ser muy bueno y bueno chicos aquí termina todo lo que es el vídeo la verdad que es una fiesta todo esto espero que les haya gustado muchísimo como digo aquí está más que claro tanto las skins que se vienen los campeones que se vienen todo ya está incluso tienen modelos completos o sea completos dentro del juego y yo creo que todo lo que será temporada 1 va a ser una fiesta y ver temporada 1 temporada todo lo que sigue no pero a ver hay muchísimas cosas que están por ahí como digo para mí ser eventos de skins cosas para mí what risk va a ser evento tras evento tras evento tras evento y lo bueno es que como lo están haciendo creo que es la mejor manera siempre regalándote cosas que no tengas que gastar dinero si no quieres no que sea no que se sienta eventos para que la gente ahí saque la cartera y gaste dinero sino cosas para que siempre tengas recompensas y no quieres gastar nada no lo vas a hacer si quieres gastar puedes gastar como tú quieras pero siempre vas a tener algo y al final yo creo que eso es lo bueno así que chicos que les parece todo esto es lo que es lo que se viene para wild reef espero que les haya gustado mucho el vídeo que les habló su amigo aster nos vemos en la próxima y hasta luego